En el programa de Cabecitas Blancas que siguió a cabo la entrega de documentos, en el siglo XXI por el gobernador del estado Mauricio Villalosal viajarán 201 personas. Quienes entraron al programa Cabecitas Blancas podrían viajar al extranjero a visitar a sus hijos quienes se fueron por sueño americano. En su mensaje el gobernador del estado Mauricio Villalosal indicó que en breve viajarán 200 padres de familia más quienes estarán 60 días con sus familiares conviviendo recordando anécdotas desde su partida al extranjero. a realizar el sueño americano y bueno la buena noticia es que hoy son 201 personas que van a ver a su familia pero la buena noticia es que por primera vez este año le agradecemos mucho al consulado de los Estados Unidos y le agradecemos mucho a relaciones exteriores y le agradecemos mucho al instituto de migración porque este año ya logramos que este mismo año se vayan otras 200 personas como ustedes. Entre lágrimas y sonrisas los entrevistados manifestaron que nunca se esperaron ser apoyados por el gobierno del estado para poder viajar así a ver a sus hijos que durante más de 20, 15, 13 y 25 años no los habían visto solo por fotografía. Feliz, gracias a Dios más que nada que nos brindó este apoyo para poder ver a mi hijo hace 16 años que no lo veo, entonces imagínense la felicidad que bueno que nos llegó y pues tenemos la oportunidad de ir a convivir unos días con él. Feliz, gracias. Feliz, gracias.